El Super DJ Algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Viento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor Quien ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en tu unilito Y resbalé por la arrogancia yo lo admito Yo le di a mi alma que borrara Que no te amara Y se río en mi cara Con el cariobo de la confianza Sin ti mi vida no conduce a nada Ya me han informado que tu novio Es un insípido aburrido Que eres pobre a traer tan frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy unirada Y no parece un dolor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien Ya lo sabías Si no te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Me solo expresaba La mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía Cariñito No seas mala Te lo ruego Asómate a tu balcón Me he venido aquí descalzo Melancólico y borracho Como un perro Si acaso me llevan preso Dígame un besito de adiós Ya te he escrito Tres bachatas Como muestra Que tengo sentimientos Loco, amante y bohemio Un Romeo moderno Un demente seductor Dame siete días Intento regalarte el cielo A una jornada amorosa Mi reina te lleva El domingo empiezo Luego de seducción No se muere una velada Entre tú y yo Martes te hago Mi novia en París By Wednesday you love me The way you should be Y el jueves El anillo Tello my knees Y el jueves 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 Friday we'll marry Wherever you want Luna de miel Es un sábado Hermoso final Por alinearte Desde hoy Las emisoras Las detesto Por estar sonando Cancioncitas de amor Melodías Que relatan Lo perfecto Quizás a esos cantantes No le han roto el corazón No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un florero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Ni la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión Es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí La televisión me se da Que mueran las novelas de amor Y que el DJ Pierda su trabajo Si me suena Cancioncitas de amor No te imaginas No te imaginas el placer y honor Que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos Yo soy tu hermano Y un soldado en devoción Los golpes de la vida Son muy crueles y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo de una traición Vi a tu esposa como un hombre cariñoso Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos al son La vi bien sospechosa Cuando entraba a un motel Con gafas y peluca El traje rojo de Chanel El que le diste paso aniversario La muy descarada En tu propio BMW Lo montué y con él se fue Y le tiré dos fotos Para prueba que sin piel Mientras le das el cielo Ella con otro se estrube en la cama Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos al son Cush, no Señor juez no soy un niño Su señoría no soy cobarde Y lloro solo porque soy humano Y mi inocencia peligra entre sus manos Atención todo el jurado Nunca he jurado en vano Por mi madrecita alguien me abrió mentiras Intentando hacerme daño Pero yo no he hecho nada Aquí hay pruebas contundentes De que usted sí ha sido infiel ¡Ey, ey, ey! ¡Silencio! ¡Corten en la corte! Sábado salí en la noche Me pasé con un par de tragos Pero no sé cómo diablo Hay fragancia en mi camisa Y una mancha de cristalabios Juro decir solamente la verdad Ahora más que la verdad No miento Yo no soy culpable de lo que me acusa No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo cegamente Me declaro inocente Escucha las palabras De Romeo Juro decir solamente la verdad Más que la verdad Lo miento Yo no soy culpable de lo que me acusa No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Ya ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo cegamente Me declaro inocente El que nada debe Nada teme Copy Let's go De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí Gustoso Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infamia de la gente Señor juez inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo ciegamente Me declaro inocente El super DJ El super DJ